Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaré de diferentes tipos de robots móviles. En concreto, en la presentación hablaré de los robots móviles a excepción de los robots con ruedas y caminantes, que estos ya los hemos visto en otras presentaciones. Aquí veremos los robots aéreos, los robots acuáticos o marinos, los espaciales, robots cibernéticos y también otro tipo de robots. Bien, los robots aéreos se usan en diferentes aplicaciones de búsqueda, rescate o inspección. Los robots de ala fija, como el que podéis ver, utilizan alerones para poder controlar sus movimientos. Este tipo de robots tiene la ventaja de que son muy eficientes, ya que con un movimiento de propulsión y por el diseño de sus alas, les permite volar. Por lo general, pueden realizar vuelos de mayor duración, pero tienen la principal desventaja de que requieren de una pista de aterrizaje y despegue. Sus giros requieren maniobras amplias, por lo general, para poder girar necesitamos realizar una maniobra amplia. Bien, por otro lado tenemos los robots aéreos multirotor, que utilizan hélices para impulsarse verticalmente. Estos robots les llamamos a veces drones, pero también son drones los de ala fija, cuando son vehículos autónomos. Bueno, pues este tipo de robots multirotor lo que les permite es aterrizar o despegar con una mayor facilidad, porque no tienen alas, pero esto también hace que sean menos eficientes y sus vuelos tienen, por lo general, una menor duración. Pueden realizar todo tipo de maniobras y piruetas y son relativamente sencillos de estabilizar. Bien, por otro lado tenemos los robots aéreos inspirados en los dirigibles, que son ligeros, usan un globo para poder compensar el peso de lo que sería la cabina, y un sistema de propulsión que les permite navegar. Estos robots se ven claramente afectados por lo que serían perturbaciones esténas, como puede ser el viento. El resto de robots aéreos también, pero estos particularmente más. Bien, y los helicópteros, como veis aquí, son ligeramente diferentes a los robots multirotor, porque en este caso utilizan un rotor principal para lo que sería la elevación, y este rotor se puede inclinar para poder controlar el avance del helicóptero. Además, necesitan un rotor en la parte trasera para poder compensar el giro que produce el rotor principal, como consecuencia del momento de inercia. En realidad aquí lo que estáis viendo son unas famosas maniobras que realizó la Universidad de Stanford, en el que se ve al helicóptero realizando diversas piruetas, y estas piruetas han sido aprendidas utilizando diferentes técnicas de aprendizaje de máquinas a partir de simulaciones y datos de entrenamiento. Bien, y por último, también mencionar que hay robots voladores que están inspirados en insectos, en este de aquí parece una especie de libélula. Este tipo de robots aéreos baten alas para poder realizar el movimiento, y bueno, por lo general suelen ser robots de tamaño pequeño. Bien, por otro lado tenemos los robots acuáticos, que son robots que se mueven por el agua o debajo del agua. Tenemos, por un lado, los robots autónomos submarinos o UAVs, que suelen tener la forma de torpedo, como veis, por el compromiso entre el tamaño y la eficiencia hidrodinámica. Como podéis apreciar, podemos controlar tanto su posición como su orientación, gracias a que incorporan una serie de hélices y que podemos también alterar su flotabilidad. Bien, perdón. Por otro lado, tenemos los ROPs, tenemos los ROPs o Remotely Operated Vehicles, que son robots que se controlan remotamente, y suelen usarse en aplicaciones de inspección, mantenimiento, o mantenimiento de instalaciones submarinas. Vale, estos robots normalmente suelen estar gobernados a través de un cable. También tenemos barcos autónomos, como el que veis aquí en este vídeo. Se trata de un barco, en concreto este, que es capaz de navegar por un entorno, un canal de Ámsterdam o los canales de Ámsterdam, y como veis, se está construyendo el mapa conforme se va moviendo, y también es capaz de transportar personas. Por otro lado, también tenemos robots que están claramente también bioinspirados, en este caso utilizan unas aletas para poder nadar. El movimiento ondular que generan a través de unos pequeños motores les permite generar movimientos debajo del agua sin necesidad ni siquiera de un mecanismo de propulsión, simplemente nadando. Son robots nadadores. Bien, en el espacio también tenemos robots, tenemos diferentes tipos de robots, exploradores, aterrizadores y orbitadores, y los robots exploradores también se conocen como rovers. En realidad, técnicamente hablando, son como un robot con múltiples ruedas, como estamos viendo. La diferencia principal es que aquí el robot necesita de una serie de instrumentación, junto con el robot necesitamos una serie de instrumentación y todo un sistema de poder de alimentar al robot a través de paneles solares para que les permita ser autónomos durante meses o años. Además deben de soportar una gran cantidad de radiación solar en este caso. Bien, por otro lado tenemos los aterrizadores o landers, se conocen así, que utilizan, también se utilizan para transportar instrumentos, analizar la geología de un planeta. También en ocasiones se pueden utilizar para poder transportar rovers. Y estos utilizan un propulsor o propulsores que les permite estabilizar su aterrizaje y deben de ser lo suficientemente autónomos también para operar durante meses o años. Y por último tenemos los orbitadores, que son satélites que se utilizan para monitorizar, en este caso, planetas a distancia y les permiten transmitir todo tipo de información de interés durante años a estaciones remotas en la Tierra. Aquí os muestro, en realidad, algunos de los orbitadores que se han lanzado en los últimos años. Como veis el tamaño del humanoide este de aquí es aproximadamente de un 80, que es para que os hagáis una idea del tamaño físico de los orbitadores y son casos reales de lo que han sido lanzados por diferentes agencias espaciales. También tenemos robots cibernéticos, es decir, que son robots que usan humanos o animales para poder funcionar. Son los humanos o los animales los que hacen en realidad funcionar el robot a partir de una serie de impulsos eléctricos, musculares, cerebrales. Y tenemos, por un lado, los esqueletos que se diseñan para poder generar una fuerza superior a la que el ser humano tiene, también para poder hacer a las personas caminar, en este caso, en rehabilitaciones. Y se utilizan también en aplicaciones militares, como podéis ver, pero también en la industria. Por otro lado, tenemos también prótesis robóticas que permiten al ser humano reemplazar alguna de sus extremidades que hayan perdido y les permite ya bien o caminar o manipular objetos, ya sean piernas, brazos o manos, lo que hayamos, el tipo de prótesis que tengamos. Normalmente se controlan con actividad muscular o con el cerebro, indirectamente con el cerebro, quiero decir. Para el control a través de electrodos del cerebro, tenemos este vídeo en el que hay una interfaz, que es esta gráfica, en la que la persona está mirando esta pantalla, fijamente qué tipo de instrucción quiere realizar. A partir de una serie de impulsos que se generan, digamos que afectan a la actividad cerebral estos impulsos y lo que se detectan y eso se procesa como una orden de movimiento que, bueno, luego una plataforma robótica, en este caso es una silla de ruedas, pues es la que le permite al usuario poder desplazarse. Este tipo de dispositivos de gorros que tienen electrodos también los se utilizan con brazos robóticos para poder alimentar a personas que tienen algún tipo de discapacidad en este caso. Bien, y por último, este vídeo que también es interesante, vemos en realidad lo que vais a ver aquí ahora es un cerebro, lo que hay ahí dentro es un cerebro de una rata real, es un cerebro biológico y que se mantiene vivo, ¿vale? Y a partir de una serie de electrodos lo que se hace es que se le hace llegar ciertas señales al cerebro que reacciona frente a estas señales y estas señales se traducen en movimientos del robot, el robot que veis ahí está siendo controlado realmente por el cerebro de una rata. Bien, bueno, pues llegados a este punto también tenemos el caso de los robots blandos que utilizan materiales blandos a través de una serie de impulsos eléctricos, motores piezoeléctricos o, digamos, piezas que cambian su forma y les permiten generar ciertos patrones de movimiento, como podéis ver. Esto es una tecnología relativamente todavía reciente y la que se está investigando bastante, ya que los robots blandos pueden interactuar muy fácilmente con el entorno siendo seguros en este caso. Por otro lado tenemos robots enjambres, que serían en este caso, por ejemplo, varios drones que veis aquí que se coordinan y que gracias a esta tecnología enjambre es posible llevar una cierta tarea de forma mucho más eficiente. Aquí vemos los drones que están, en realidad, están construyendo un mapa del entorno y están compartiendo cierta información para poder realizar este mapa de forma eficiente y entre ellos, pues, se transmiten informaciones, pueden evitar los obstáculos porque saben sus posiciones. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de robots modulares que se diseñan de forma que se puedan modificar una cierta morfología del robot a partir de lo que se conocen como módulos que pueden reconfigurarse. Aquí vemos el ejemplo de unos módulos que tienen una forma hexágona, perdón, hexagonal y que se combinan entre sí para generar una cierta morfología y además estos módulos pueden compartir información sensorial de forma que al final realizan un movimiento coordinado, parecido un poco a lo de los robots enjambres como se ha visto anteriormente. La diferencia es que aquí se pueden reconfigurar, forman un único robot al final, pero se pueden reconfigurar. Bien, tenemos también los robots reptadores que usan movimientos ondulares que les permite arrastrarse por superficies tipo arenosas sin grandes dificultades, ya que gracias a que extienden su cuervo generan poca presión sobre la superficie y esto están imitando el movimiento que utilizan en este caso las serpientes. Por otro lado también tenemos, aquí veis varios ejemplos de robots trepadores, son robots que cuelgan sobre una cuerda en este caso, en realidad lo que estáis viendo aquí es un concurso de robots trepadores en los que tienen que pasar de un lado a otro y bueno, pues como podéis observar, la mayoría utilizan un mecanismo de brazos en los que les permite, digamos, desplazarse alrededor de la cuerda. Y para finalizar, pues tenemos el ejemplo de un robot saltador, en este vídeo el robot incorpora un pistón de CO2 que le permite impulsarse, como veis, y pegar grandes saltos, ¿vale? Este robot ha sido, lógicamente, bien inspirado un poco por la forma en la que las pulgas pueden saltar muy por encima de su tamaño. Bien, pues en esta presentación he explicado los diferentes tipos de robots móviles, recuerdo la sección de los robots con ruedas y caminantes que eso ya lo habíamos visto en otra presentación. Muchas gracias.